Si la cosa es así, si Luis es músico y va a seguir siéndolo, pues entonces tendrá que ser así. Al fin y al cabo, Luis toca ya tan bien que en cuanto a la música en sí, puede considerarse un músico hecho y derecho. Y cuando se es músico, se es músico. Poco puede hacerse con eso. También el hijo será músico. Y tampoco eso es de extrañar, puesto que tanto mi padre, el viejo Luis, como mi abuelo, el viejo Osvaldo, también han sido músicos. Al parecer, ese es el destino de la familia. Eso de ser músico. Aunque lo de ser músico, quizá hubiera que verlo más bien como una desgracia. Pero cuando se es músico, se es músico. Y una vez que lo eres, ya nada se puede hacer. Seguramente. Y si alguien me preguntara qué se debe, respondería que debe de tener que ver con el dolor. Con el dolor por algo, o solo con el dolor. Que al tocar, el dolor puede aliviarse y transformarse en vuelo. Y que el vuelo puede transformarse en alegría y felicidad. Y por eso hay que tocar. Por eso tienes que tocar conmigo. Y algo de ese dolor debemos de compartir también los demás. Y por eso hay tanta gente a la que le gusta escuchar música. Porque la música eleva la existencia y proporciona altura. Ya sean bodas o funerales. O cuando la gente sencillamente se reúne para bailar y festejar. Pero ¿por qué justamente nos ha tocado a nosotros el destino de ser músicos? Eso no lo sé, claro. Y no es que yo haya tenido nunca mucho juicio, ni muchas luces. Pero soy una música muy aceptable desde que era joven. Desde que tenía la edad de Luis. Del mismo modo que Luis es ya un músico muy aceptable. Luis y yo nos parecemos en muchas cosas. Y de la misma manera en que yo a la edad de Luis acompañaba a mi padre cuando tocaba en las bodas. Así me acompaña ahora Luis. Así aprende. Y al finales del verano le dejaré acompañarme también cuando toque en las fiestas de los pueblos. Igual que acompañé yo a mi padre a las bodas y a las fiestas de los pueblos. Aunque otra cosa es que eso me guste. Otra cosa es que me guste que mi hijo también vaya a ser músico. Pero eso no va a preguntárselo nadie. El destino del músico no pregunta. Y quien carece de propiedades tiene que salir adelante con los dones que Dios le ha concedido. Así es la cosa. Así es la vida. Esta noche te estrenarás como músico. Para mí todo lo que hay es el amor por mi pareja. Y por Luis. Y maldita la gana que tengo de andar por ahí tocando. Pero no me queda más remedio. No tengo nada. Nada en absoluto. Lo único que tengo son el acordeón y a mí misma. Además del maldito destino del músico. Tendremos que irnos ya para el pueblo. Hacer aquello para lo que estamos predestinados. Aquello por lo que nos dan dinero. Luis. Puedes quedarte haciendo lo que quieras. Y luego más tarde. Por la noche. Cuando el baile se haya animado. Entras. Y te sitúas donde yo te vea. Entonces te llamaré con la mano y me tomaré un descanso. Y tú te harás cargo del acordeón. Gracias. Gracias.